Muchas gracias, Emilio. Como ha comentado, a partir de ahora, después de esta interesante mesa redonda que hemos tenido, es un tema bastante multidisciplinar y que nos afecta un poco a todos, vamos a seguir con la exposición de trabajos. La primera sesión está orientada a las tesis doctorales en el área de ciencias. Voy a estar presentando yo, soy Salvador Ordóñez, soy catedrático del Departamento de Ingeniería y Química y Tenogema y Medioambiente, y director de área de gestión de la investigación. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar al primero de los proyectos que se presentan, materiales de carbono dopados con metales para la retención de mercurio en fase de gas, realizado por Cristina Antuña Nieto. Bueno, me dicen que nombre a todos. La siguiente, número dos, sería Omerging and Symmetry Breaking in Kissy D3, de Guillermo y hasta Margo. Estudio de las relaciones tectónicas sedimentación del grupo cuyo a partir de la información de su suelo, dorsal de un cul, David Giunta o Junta. Polaritones, anisótropos en el plano y con pérdidas ultra bajas en un cristal natural de Van der Waals. Estimación semiparamétrica de la curva ROC en estudios de cohorte. Medidas de sección eficaz y búsquedas de acoplamientos anómalos para el proceso de producción asociada WZ en estados finales multileptónicos con el experimento CMS, una energía en el centro de masas 13 de la Electron Volt, de Carlos Francisco Erize. Diversidad infraspecífica de linaria supina basada en marcadores moleculares, de Claudia González. Nuevos pincers PEP, silicio germano y ostaño, derivados de tetrilenos pesados, síntesis química de coordinación. Holografía, redes neuronales artificiales y ATR, FTIR para la identificación de variables químicas relacionadas con la madurez y la variedad de uvas empleadas para la producción de vino de dominación de energía protegida. Y la última medida de la sección eficaz diferencial del proceso TVW a 13 Terelectron Volt con detector C, MS de la LHAC, de Víctor Rodríguez Bolza. Bueno, pues entonces, sí, solo hay una ausencia más de la que se declara, ¿no? Bueno, pues entonces ya sí que vamos a empezar. Materials de carbono dopados con metales para retención de mercurio en fase de gas, presentado por Cristina Antuña Nieto. Aquí está. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, ¿por qué es necesaria la retención de mercurio? Bien, el mercurio es un contaminante tóxico, como todos sabemos, que tiene efectos negativos en la salud humana. El objetivo principal de este trabajo y de la tesis también es el desarrollo de sorbentes para la retención de mercurio en fase de gas. Exactamente, nosotros nos centramos en gas rico en CO2. Bien, se desarrollan dos tipos de sorbentes en este trabajo, unos que dependen de los precursores que utilizamos. Utilizamos dos precursores, un carbono activo comercial y una espuma de carbono preparado por nosotros. Después, estos soportes se impregnan en diferentes metales. Se utilizan metales nobles, como es oro y plata, y se utilizan óxidos de hierro también. Bien, los resultados que hemos obtenido con los diferentes sorbentes han sido bastante buenos. Por ejemplo, podemos observar que los metales nobles, al amalgamar el mercurio, presentan eficacias del 100% en la retención de mercurio. Sin embargo, varía la cantidad que necesitamos de cada uno de los metales. Por ejemplo, para la plata, con muy poca cantidad de plata ya tenemos resultados del 100% de eficiencia, mientras que con el oro necesitamos porcentajes mayores para obtener estos resultados. Una de las novedades de este trabajo es el uso de óxidos de hierro para la retención de mercurio, ya que esto anteriormente no hay apenas bibliografía sobre ello. Bien, estos óxidos de hierro se han probado en los dos sorbentes, en espumas y en carbones activos, y como se puede ver en las gráficas, las espumas presentan mejores rendimientos, ya que con un 10% de hierro tenemos eficiencias en la retención del 100%. Mientras que con el carbón activo necesitaríamos al menos un 20% de hierro. Uno de los objetivos principales de este trabajo es que estos sorbentes sean regenerables, ya que lo que queremos evitar es la generación de residuos. Por lo tanto, lo que se hace son ciclos de absorción y de absorción y se estudia si esta retención se mantiene a lo largo de los ciclos en los diferentes sorbentes. Como podemos ver, tanto para los sorbentes con plata y oro, la retención se mantiene a lo largo de los ciclos, mientras que para los sorbentes con los óxidos de hierro tenemos una pequeña excepción. Es decir, estos sorbentes sí son regenerables siempre y cuando haya oxígeno presente en la atmósfera. ¿Por qué? Porque estamos viendo, mediante caracterización, que los óxidos de hierro necesitan oxígeno para poder reactivarse de nuevo. Entonces, bueno, nosotros apostamos mucho por los sorbentes de plata y los óxidos de hierro debido a su bajo coste y, bueno, el trabajo ahora mismo está muy focalizado en cómo hacer que estos sorbentes de hierro sean regenerables sin la presencia del oxígeno, ya que nosotros queremos focalizarnos en el trabajo con atmósfera rica en CO2 exclusivamente, sin oxígeno presente. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu presentación y por ceñirte exactamente al tiempo. La siguiente presentación, Emerging Symmetry Breaking QCD3, Guillermo Arias Tamargo. Buenos días. Yo voy a contar aquí un poco esta historia en la que llevo trabajando los últimos meses. La idea un poco de toda esta línea de investigación es entender la dinámica de la interacción nuclear fuerte. Esto ya es bastante problemático porque los cálculos que uno utiliza normalmente en físicas partículas aquí no valen para esta teoría. Entonces, hay que un poco buscarse la vida como pueda uno y, en particular, lo primero es reducir el problema de entender toda la dinámica del asunto a únicamente las transiciones de fase, que es una versión mucho más sencilla. Aún así, esto es bastante complicado y, de hecho, es uno de los problemas del milenio, del Instituto Clay. Entonces, bueno, en cuatro dimensiones solamente hay un parámetro con el que uno cambia estas fases y el dibujín de arriba a la izquierda, que seguramente no veáis. Y, bueno, el problema que abordamos aquí fue la versión en tres dimensiones, que tiene la particularidad de que hay un parámetro más y, bueno, sigue apareciendo el problema de que un cálculo directo no es viable y, bueno, pues nuestra forma particular de buscarnos la vida fue utilizar estas cosas de bifurcaciones de sistemas dinámicos que saben los matemáticos y hacer un cálculo que es bastante largo sobre las dimensiones anómalas de diversos operadores que uno puede construir en QCD y lo que ocurre es que cuando esas dimensiones anómalas son iguales a 1 va a haber transiciones de fase y lo que podemos decir, lo que nuestro cálculo nos dice es que dependiendo de qué operador sea el que llega primero a dimensión anómala igual a 1 va a haber rotura de simetría quiral o no o a ver a qué exactamente se rompe el grupo de simetría y, por otro lado, también somos capaces de decir que la transición de fase es de tipo Kosterlis-Zaules que, bueno, por esto en un sistema de spines también les dieron a Kosterlis-Zaules el primer Nobel hace un par de años. Bueno, está bien. Y, bueno, al final, pues somos capaces de dibujar este diagrama de fases de una forma un poco cualitativa porque el cálculo, bueno, no es cuantitativamente fiable del todo como veis hay dos fases la número o la que tienen aquí, un número uno la gente ya sabía de ella lo cual está bastante bien sobre todo porque habían conjeturado la existencia de esta fase con unos argumentos absolutos y totalmente distintos y, bueno, nosotros también vemos con nuestro método también vemos que esto existe aquí y también, al parecer, hay otra fase que es la que tiene el número dos en la que no hay rotura de simetría quiral pero sí hay rotura de simetría conforme y, pues, eso viene siendo un poco todo tampoco creo que... Bueno, muchas gracias por tu presentación y, de nuevo, por ceñirte al tiempo la siguiente presentación lleva por título para aritones anisótropos en el plano y con pérdidas ultra bajas en un cristal natural de Vanderwalls y es realizado por Javier Taboada Gutiérrez Hola Bueno, yo soy Javier Taboada y voy a hablaros un poco sobre el potencial cómo explotar la luz en la nanoscala El límite de difracción de la luz dice que la luz no puede ser confinada en espacios inferiores a su longitud de onda dividido entre dos y esto, de forma natural impide explotar el potencial de la nanosciencia y la nanotecnología con la luz Sin embargo, existe una alternativa para llevar la luz a la escala nanométrica que es la excitación de polaritones Los polaritones son ondas electromagnéticas que se originan en la intercara entre un metal y un dieléctrico y que consisten en el acoplamiento entre la luz con las cargas ligadas de un medio En este trabajo estudiamos por primera vez la propagación anisotrópica de polaritones con tiempos de vida superbajos en un cristal natural que es el trióxido de molibdeno El trióxido de molibdeno es un material polar que está formado por capas aglomeradas y que se mantiene unidas por fuerzas de Van der Waals Además, tiene estructura orto-rómica lo que quiere decir que los parámetros de red en la celda unidad son distintos a lo largo de las tres direcciones a lo largo de las tres direcciones del espacio y posee un comportamiento metálico en frecuencias del infrarrojo En nuestro dispositivo experimental excitamos y visualizamos los polaritones con un microscopio AFM cuya punta es metálica al que le hacemos incidir luz infrarroja Sorpresivamente, cuando medimos a 990 centímetros a la menos uno observamos que hay propagación de ondas en las dos direcciones del material pero que cuando medimos a 900 centímetros a la menos uno solo vemos propagación de ondas a lo largo de una de las direcciones Entonces, hicimos espectroscopía nanospectroscopía infrarroja para ver qué era lo que pasaba en concreto y vimos que hay dos regiones claramente diferenciadas en las que en ambas regiones podemos observar propagación de polaritones en la dirección 100 del cristal pero que en la dirección 001 del cristal solo hay propagación de polaritones en una de las direcciones Entonces, para estudiar la propagación a lo largo de todas las direcciones del cristal lo que hicimos fue un círculo mediante FIB y después la transformada FURIER para llevar el mapa real al mapa de CAS Entonces, lo que encontramos fue que en el primero de los regímenes la propagación de polaritones tiene forma elíptica ya que la periodicidad de los polaritones es distinta a lo largo de las dos direcciones del espacio y que en el segundo régimen tiene propagación hiperbólica ya que el material solo se comporta como metal en una de las direcciones del espacio y no en la otra Además, también estudiamos el comportamiento de los polaritones con el espesor del material llegando a la conclusión de que el confinamiento de los polaritones aumenta según disminuye el espesor del material y que además los tiempos de vida de los polaritones son cuatro veces superiores a los mayores reportados hasta la fecha Por ende este material es perfecto para aplicaciones de nanofotónica tales como nanorouters ya que permite el control direccional de la luz en la nanoscala y además debido a su largo tiempo de vida también permite aplicaciones en el campo del biosensing ya que fomenta las interacciones de la luz con la materia Muchas gracias Muchas gracias Javier La siguiente presentación lleva por título Estimación semiparamétrica de la curva ROC en estudios de corte realizado por Susana Díaz Cotto Hola, buenos días Nuestro trabajo se centra en el estudio de los problemas de clasificación y más concretamente en la curva ROC La curva ROC es una de las herramientas más utilizadas para evaluar la capacidad discriminatoria de un marcador continuo en estos estudios de clasificación binaria representan el plano la sensibilidad o proporción de individuos que poseen una determinada característica y que han sido declarados correctamente positivos por el marcador frente al complemento de la especificidad que son aquellos individuos aquella proporción de individuos que también han sido declarados positivos por el marcador pero esta vez arrañamente porque no presentan la característica en el estudio La curva ROC se utiliza tanto en procesos diagnósticos como en procesos pronósticos en la investigación biomédica En el primer caso se trata de identificar si un individuo posee una determinada característica pero según los valores que presenta el biomarcador en ese momento En los procesos pronósticos sin embargo se trata de identificar la potencial aparición de esa característica pero a lo largo del tiempo Aparece un problema aquí y es que no se sabe a priori cuando un individuo es positivo o negativo sino que depende del momento del tiempo en el cual es evaluado y también se tiene mucha pérdida de información precisamente porque hay periodos de esterrimiento que pueden llegar a ser muy largos Debido a una naturaleza diferente de estas dos situaciones la curva ROC se ha estimado de formas distintas El propósito de nuestra investigación consiste en proponer un procedimiento de estimación generalizado en el cual se puede aplicar tanto a los procesos diagnósticos como a los procesos pronósticos y la manera de conseguirlo es a través de un modelo de predicción generalizado sobre el cual vamos haciendo los diferentes supuestos Este objetivo general se pretende conseguir a través de una serie de objetivos parciales En primer lugar el análisis del contexto desde un punto de vista teórico como práctico la formulación propiamente dicha del estimador el estudio de sus propiedades asintóticas y su comportamiento en muestras finitas y finalmente la difusión del trabajo realizado La metodología seguida para la consecución de estos objetivos será en primer lugar la revisión bibliográfica de todos los tópicos relacionados con la curva Segundo lugar la formulación propiamente dicha del estimador la formulación matemática y sobre todo el análisis del comportamiento de los diferentes modelos que se ajusten como modelo predictivo entre ellos destacaremos la regresión logística o los modelos de restos proporcionales de COS Se enunciarán y se demostrarán los resultados teóricos correspondientes a lemas teoremas que garanticen la consistencia y la convergencia del estimador propuesto El comportamiento de muestras finitas se realizará a través de simulaciones por el método de Monte Carlo bajo diferentes supuestos en diferentes escenarios y finalmente la difusión de los resultados se realizará por un lado a través de la aplicación a datos reales y la extracción de conclusiones así como los canales habituales de envío de trabajos a congresos tratar de publicar en revistas de las revistas especializadas y finalmente también proponemos la realización de un paquete de lenguaje de un paquete en R en el cual se va a implementar el estimador y de esta manera se hace que llegue al mayor número de gente interesada posible muchas gracias la siguiente presentación lleva por título medidas de sección eficaz y búsquedas de acoplamientos anómalos para el proceso de producción asociada WZ en estados finales multileptónicos con experimento CMS a una energía en el centro de masas de 13 teras electronvolt realizada por Carlos Francisco Erizecid bueno voy a intentar ser lo más breve posible por lo menos en relación con la longitud del título de la charla en principio lo que quería también introducir un poco quizás está menos expresado dentro del póster es también cómo se engloba esto dentro del campo de la física y fundamentalmente lo que estoy estudiando dentro de dentro de estas publicaciones dentro de este péspedal concretamente de este póster es dentro del modelo estándar de la física de partículas que es lo que consigue describir la física a nivel fundamental a nivel de partícula estamos intentando investigar lo que es la sección correspondiente a la zona electrodébil como sabes es la parte en la que conseguimos aunar la interacción débil con la interacción electromagnética concretamente lo estoy realizando este estudio a nivel experimental dentro del experimento CMS que es uno de los detectores que se encuentran a lo largo del LHC que está en Ginebra es el colisionador de partículas más grande jamás construido dentro de eso y pasando más específicamente a mi trabajo lo que enseño aquí es un estudio del proceso de producción asociada de un boson W con un boson Z específicamente en el canal de desintegración trileptónica la ventaja que tiene esto es que es un estado final muy limpio no tiene prácticamente ningún efecto de fondo de ruido ciclopreferis y esto nos permite estudiar fundamentalmente todo lo que queramos tanto a nivel de estudiar la validez del modelo estándar como posibles extensiones al mismo con relativa sencillez lo que veis en el póster arriba a la derecha concretamente es la medida de la sección eficaz la probabilidad de producción en cierto modo y para esto hemos realizado un estudio dedicado de todas las diferentes fuentes de incertidumbre nos hemos intentado profundizar lo más posible los estudios previos que existían tanto entre las cobraciones CMS como Atlas y hemos obtenido un resultado terriblemente preciso de una precisión del orden del 5% que este tipo de experimentos es enorme y en principio pues si veis esos dibujos que presento aquí a la derecha el tipo de lagrimen digamos el acuerdo con las predicciones del modelo estándar es total abajo a la izquierda lo que os enseño también es una medida de la asimetría de carga porque el W es un bosón cargado y por lo tanto podemos medir la asimetría en producción de W más y W menos y esto sirve a través de una serie de mecanismos relativamente complicados pero está por aquí tengo linkado ahí el paper si alguien tiene interés permite estudiar la estructura del protón y cómo se divide el momento bueno la energía total del protón dentro de las partículas que lo componen de nuevo encontramos que hay un perfecto acuerdo con las predicciones del modelo estándar con lo cual tampoco es excesivamente excitante pero es una medida realmente precisa que nos da una información cada vez más profunda de la estructura de las partículas fundamentales concretamente yo digo de los componentes del protón y lo que veis abajo a la derecha es una interpretación de este mismo análisis de datos en términos de búsqueda de procesos que van más allá del modelo estándar que es queremos ir más allá de la física conocida y encontrar cosas nuevas y concretamente es un estudio en términos de teorías de campo efectivas en los cuales intentamos encontrar variaciones en los parámetros de la teoría matemática subyacente al modelo estándar que es básicamente una QEFTI y lo que hacemos es una aproximación efectiva de teorías de campo si intentamos buscar variaciones y es relativamente interesante porque si veis el dibujo aquí a la derecha tiene una pequeña variación en el último punto que es el punto de más alta energía que es donde podríamos estar viendo algo nuevo algo de la física más allá del modelo estándar si esto es así o no es algo para lo que necesitaremos más toma de datos y es lo que se está trabajando ahora mismo y por lo tanto algo que es relativamente excitante de cara al futuro y específicamente bueno de cara al propio estudio de mi tesis y esto es todo muchas gracias muchas gracias Carlos la siguiente presentación lleva por título diversidad infraspecífica de linaria supina basada en marcadores moleculares esta presentación se la presentará Claudia González Toral hola buenos días bueno esta es parte de la línea con la que estamos investigando ahora en el área de botánica sobre la diversidad dentro de Asturias y en la cordillera cantábrica bien esta especie que es linaria supina es una especie muy polimórfica entonces algunos autores se han basado en este polimorfismo para establecer bueno más bien proponer un montón de subespecies en el ámbito de Asturias y de la cordillera cantábrica se encontrarían tres subespecies diferentes linaria supina marítima que se encontraría en áreas costeras linaria supina duriana que sería propia de este territorio y se encontraría en áreas montañosas y linaria supina pirenaica que se encuentra también en la península ibérica y en otras zonas de Europa y que también se encontraría en zonas de alta montaña por otra parte el polimorfismo encontrado en esta especie se ha explicado por otros autores como perdón como una distribución clinal de rasgos entonces en este contexto nosotros nos planteamos como objetivo coger los individuos de linaria supina dentro de la zona cantábrica y determinar a nivel subespecífico cuál era su estatus basándonos en marcadores moleculares los marcadores moleculares que nosotros usamos fueron dos nucleares el ITS y el AGT1 y uno cloroplástico que es el RPL32 TRNL bien a partir de los datos obtenidos con estos marcadores y mediante un análisis filogenético por inferencia bayesiana obtuvimos una serie de árboles consensos para cada uno de los marcadores por separado y luego combinando los datos de todos los marcadores los resultados obtenidos son esos árboles filogenéticos que se encuentran en la parte central del póster y aquí nos estarían indicando que los individuos de linarias supina marítima forman su propio grupo por otro lado los individuos de linaria supina duriana y linaria supina pirenaica forman un único grupo no dos grupos separados esto nos estaría indicando por un lado que linaria supina marítima es un firme candidato a tener su propia subespecie mientras que linaria supina pirenaica y linaria supina duriana no serían dos subespecies separadas sino una subespecie bien para confirmar estos resultados necesitaríamos aumentar el muestreo porque aquí solo tenemos 34 individuos y por otro lado también aumentar el número de marcadores moleculares que hemos empleado luego finalmente como nota interesante utilizamos una especie cercana a linaria supina que es linaria poligalifila como auturu y resultó que hemos abierto otra nueva línea de investigación porque no está clara su relación con los individuos de linaria supina y eso es todo muchas gracias muchas gracias Claudia la siguiente presentación lleva por título nuevos pincers PEP con silicio germano y ostaño derivados de tetrilenos pesados síntesis y química de coordinación y va a ser presentado por Carlos Lagalera Gándara bien buenos días a todos a continuación paso a exponer un breve resumen sobre el trabajo titulado nuevos pincers PEP donde E puede ser un átomo de silicio germano o estaño derivados de tetrilenos pesados síntesis y química de coordinación en los últimos años se han preparado nuevos complejos metálicos provistos de ligandos tetrilenos con aplicación en el campo de la catálisis homogénea los tetrilenos son especies neutras provistas de un átomo de carbono silicio germano estaño o plomo que contienen sólo seis electrones en su capa de valencia motivo por el cual se tratan de especies con una alta reactividad dentro de los tetrilenos se pueden distinguir dos tipos los provistos de un átomo de carbono que son conocidos como carbenos y los provistos de un átomo de silicio germano estaño o plomo que son conocidos de manera general como tetrilenos pesados y de manera particular como sililenos germilenos estanilenos y plumbilenos es de destacar que los tetrilenos pesados se aislaron libres de metal por primera vez antes que los carbenos pero dada su baja estabilidad en su estado de oxidación más dos los complejos metálicos obtenidos presentaban una baja estabilidad y además una predisposición a sufrir procesos de hidrólisis y de descomposición por ello es esperable que los niveles de estudio de química organometálica y de su aplicación en procesos catalíticos no hayan alcanzado los niveles que sí se han conseguido alcanzar con sus parientes del carbono nuestra investigación se centra en el desarrollo de este tipo de tetrilenos pesados centrándonos en los ligandos tipo pincel así como su reactividad con diferentes metales de transición de la tabla periódica teniendo en cuenta lo expuesto el objetivo de este trabajo ha estado en ampliar los conocimientos de la química de coordinación de los tetrilenos pesados centrándonos en la síntesis caracterización y estudios de reactividad para este tipo de sistemas PEP así como su posible aplicación en procesos catalíticos de relevancia se ha descartado el uso del plomo dada la alta inestabilidad de sus complejos metálicos y su gran susceptibilidad a sufrir procesos de hidrólisis y sobre todo por sus problemas medioambientales y de salud derivados del uso de este elemento así tal como podemos ver en el póster el compuesto 1 sería un ejemplo para un germileno tipo pincer siendo hasta la fecha el tercer ejemplo que se conoce para un germileno en estado de oxidación más 2 tipo P germanio P su estudio de reactividad con diferentes metales de transición dio multitud de complejos metálicos sobre todo destacando el compuesto 2 el compuesto 2 es un complejo metálico de oro en estado de oxidación más 1 que si nos fijamos tiene una estructura en forma de T estructura que se pudo comprobar gracias a la técnica de caracterización de difracción de rayos X de monocristal siendo además atípica y donde se conocen muy pocos casos de la bibliografía para que sea más visual hemos utilizado el esqueleto de un cangrejo de tal manera que si nos fijamos los grupos fosfanos de ese complejo metálico esos átomos de fósforo serían las pinzas del cangrejo que lo que darían sería una mayor estabilidad y protección estérica al átomo metálico por lo tanto podemos concluir para este trabajo que nuestro compuesto 1 sería un buen ligando que es capaz de adaptarse a diferentes índices de coordinación presentando una gran flexibilidad y sobre todo que hemos abierto una nueva línea de investigación por la cual podemos preparar nuevos compuestos metálicos con este tipo de ligandos y sobre todo con interesantes propiedades estructurales y catalíticas muchas gracias por vuestra atención muchas gracias Carlos la siguiente presentación lleva por título holografía y va a ser presentada por Daniel Logares Álvarez el trabajo lleva como título holografía y es una pequeña parte de mi investigación de doctorado lleva como título holografía porque en 1997 bajo una idea de un físico teórico nace esta idea de la correspondencia holográfica que es un enunciado que establece que una teoría de campos en de dimensiones bueno esta teoría se basa en teoría de cuerdas y establece que una teoría de campos en de dimensiones es dual a una teoría gravitacional en de más uno dimensiones a esta teoría se le llama correspondencia holográfica o correspondencia de SSPT el argumento de Maldacena fue proponer bueno en el póster no se ve muy claro pero fue proponer que un sistema de N de tres branas en una teoría de supercuerdas en diez dimensiones puede ser descrito de dos maneras una como objetos como objetos dinámicos donde las cuerdas abiertas tienen sus donde las cuerdas abiertas pueden vivir y la otra como las teorías como las de tres branas tienen masa pueden ser fuente del campo gravitacional y por lo tanto curvar el espacio-tiempo a este tipo de soluciones se le llama soluciones solitónicas y son soluciones a las ecuaciones de movimiento de supergravedad 2b si nosotros tomamos ambas descripciones en el límite de bajas energías nos damos cuenta que ambos sistemas se desacoplan dando como resultado una teoría de supergravedad 2b en los dos sistemas y por lo tanto podemos asociar o Maldacena asocia las dos teorías restantes que describen la dinámica de estos objetos llamados de tres branas y la teoría que los describe es una teoría que se conoce como super-Jane-Mills con n igual a cuatro supersimetrías en tres más uno dimensiones y por el otro lado el lado gravitacional tenemos una teoría de cuerdas 2b que vive en la garganta de la teoría a la que se conoce esta garganta es descrita por una geometría de antidesíter 5 crucese 5 bueno a partir de esta correspondencia se pueden asociar los parámetros libres de la teoría por un lado en la teoría de campo tenemos el rango del grupo y la constante de acoplamiento de Jan-Mills y por el lado de la antidesíter tenemos la fracción entre el radio de curvatura sobre la constante de cuerdas y la constante de acoplamiento de cuerdas como estamos interesados en bueno una de las motivaciones de estudiar la correspondencia de SSFT es que nos proporciona herramientas útiles para describir teorías fuertemente acopladas entonces al estar interesados en teorías fuertemente acopladas esto equivale a considerar una constante de acopla una constante de cuerdas pequeña por lo tanto tenemos un espacio débilmente curvado y tenemos la teoría de cuerdas bajo control cuando tenemos una constante de acoplamiento de cuerdas pequeña por lo tanto estar en un en un régimen de acoplamiento fuerte equivale a una teoría débilmente curvada y a una constante de acoplamiento de cuerdas pequeña bueno como conclusiones de este estudio la correspondencia de SSFT nos da una pauta para describir teorías que son fuertemente acopladas y que nos dan una previsión o una intuición diferente para estudiar teorías de normas remotamente similares a QCD también nos permite encontrar nuevas soluciones nuevos espacios antidesíter en diferentes dimensiones a las dimensiones que son de igual a 4 para conocer nuevas propiedades de nuevos sistemas cuánticos que serían inaccesibles por otros métodos y bueno es todo gracias muchas gracias Ana la siguiente presentación lleva por título redes neuronales artificiales y ATR FTIR para la identificación de variables químicas relacionadas con la madurez y la variedad de uvas empleadas para la producción de vinos con denominación de origen protegida y la va a presentar Clarisa Murru hola a todos soy Clarisa y este que veis aquí es el póster de básicamente un año de trabajo como pongo aquí el trabajo se ha enfocado principalmente en la identificación de uvas procedente de la misma zona geográfica en este caso de la zona de Cangas de Narcea y que proceden todo de la misma bodega o sea una bodega que la mayoría de vosotros igual conoce de la bodega vidas las uvas que se utilizaron en este trabajo son cinco tipologías de uvas cuatro uvas negras y una uva blanca y se recogieron durante tres semanas a las dos semanas finales de septiembre y la primera de octubre lo que hicimos con ellas fue un análisis por espectro fotometría infrarroja analizamos tres zonas diferentes de la piel de las uvas y lo que hicimos fue obtener una cantidad muy grande de espectros de infrarrojo la idea era clasificar las uvas utilizando estos espectros de infrarrojo pero igual no se ven muy bien en el póster son espectros muy similares entre ellos y entonces a ojo es muy difícil encontrar las diferencias por eso tuvimos que utilizar un modelo matemático las redes neuronales artificiales que basa su funcionamiento como en el funcionamiento del cerebro humano de la misma manera que el cerebro humano cuando recibe informaciones externas sean informaciones imágenes olores o sabores de saber conocer un queso respecto a otro la red neuronal artificial es la que te sabe reconocer esas diferencias en los espectros que realmente tú no consigues ver a ojo entonces es la que básicamente hace el trabajo sucio y te sabe reconocer las diferentes tipologías de uvas y te las sabes clasificar bien por variedad y por día de recogida o sea por madurez entonces obtuvimos una eficiencia del 85% en la clasificación de uvas por variedad y un 86-87% en la clasificación de uvas por madurez que podemos decir que es un buen resultado ya que son uvas que proceden todas de la misma zona geográfica y han crecido en el mismo viñedo la última análisis que hicimos es a través un algoritmo el algoritmo de Olden establecer cuáles de esos picos de los espectros tienen un peso una influencia mayor a la hora de clasificar las uvas es decir a cada pico le corresponde un grupo molecular y a cada grupo molecular le corresponde un compuesto entonces utilizando el algoritmo supimos identificar cuál compuesto a la hora de la identificación tiene más pesos en la clasificación y conclusiones para la clasificación de uvas por variedad el compuesto más importante es la pectina mientras que para la clasificación de uvas por madurez el compuesto que juega un papel más importante es la azúcar de fructosa nada este es actualmente un trabajo que hemos redactado y que hemos enviado y estamos esperando a que lo publique muchas gracias la siguiente presentación lleva por título media de la sección eficaz diferencial del proceso de W a raíces igual a 13 de electronvolt con del detector CMS del LHC y va a ser presentado por Víctor Rodríguez Bauza gracias bueno es lo que desde el grupo de altas energías de experimental de la Universidad Oviedo y desde el ICT al Instituto de Ciencias de Tecnología Espaciales de Asturias hacemos es dedicarnos en particular a entender como hacían desde antes los presocráticos de qué está hecha la materia y cómo podemos explicar el todo del universo observable a partir de sus partes para ello lo que tenemos en ciencia física es la teoría del modelo estándar que es la más avanzada que nos permite explicar los distintos componentes que hemos encontrado de la cual está hecha la materia a partir de cómo interaccionan entre ellos de hecho es una teoría que permite explicar cómo interaccionan de las cuatro fuerzas fundamentales tres porque la gravitatoria siempre se nos escapa y de hecho es uno de los santos griales que queremos agregar en el futuro a este modelo estándar esto lo hacemos nosotros a partir de nuestro detector desde el cual colaboramos el detector CMS que está ubicado en el Large Hadron Collider en el CERN que está en Ginebra allí lo que hacemos esencialmente es coger una botella de este tamaño de hidrógeno a cuyos átomos como sabéis tienen solo un protón y un electrón agarramos el electrón lo apartamos y lo que hacemos es estrafallar estos protones acelerándolos a mucha energía lo que conseguimos así es que sus componentes internos interaccionen entre sí a unas energías en centro de masas que decimos muy elevadas del nivel de teraelectrón voltios y así podemos producir partículas que sabemos que existen y que gracias a nuestra comprensión de cómo funcionan las interacciones entre partículas sabemos que interaccionan en muchísimos procesos en el día a día pero que en su estado digamos fundamental o estable no exactamente estable más bien en su cáscara de masa que decimos no podemos producir más que de esta forma y además producimos muchísimas de estas interacciones lo que hacemos después es que esas interacciones que se dan lugar en unos puntos concretos ponemos gigantescas moles de detectores de partículas que al final son muones electrones fotones luz que pueden ser detectores como dos veces este auditorio o más de grandes y lo que hacemos es estudiar los productos de las desintegraciones de estas colisiones entre quarks de este modo lo que hacemos es al final comparar millones de millones de millones de simulaciones de Montecar lo que hacemos ex profeso utilizando una gris computacional a nivel planetario con los datos que recogemos para que nos hagamos una idea si los detectores recogieran todos los datos continuamente que podemos recoger llenaríamos todos los discos duros del planeta en cuestión de una semana lo que se hace es seleccionar concretamente bien qué eventos queremos recoger y esos los guardamos y al final lo que hacemos es comparar al final lo que hacemos utilizando técnicas muy avanzadas eso sí desde hace décadas utilizamos técnicas avanzadas de estadística desde árboles de decisión dopados BDTs hasta redes neuronales etcétera como las que la compañera antes nos comentó en particular lo que hacemos al final en muchos análisis de datos es comparar predicciones que son estas simulaciones con los datos que vemos y por eso muchos de los plots de las gráficas que veis son histogramas como aquellos rojos y azules que podéis ver ahí en particular en esta investigación que os presento aquí lo que hacemos es estudiar un proceso muy concreto en el cual se produce un quart top en asociación con un bosón W lo que queremos hacer al final es medir un observable físico que es la sección eficaz que a grosso modo nos vamos a entenderla como una probabilidad de que un proceso o una interacción determinada se dé en este caso la producción de este bosón W doble en asociación con el quart top que se pueden representar a través de los dos diagramas de Feynman que veis arriba a la derecha se ha desencuadrado un poco al pasarlo a powerpoint pero bueno no me falta un minuto y lo que hacemos aquí es en particular medir la sección eficaz diferencial es decir la sección eficaz en función de distintos observables para eso nos basamos en la medida inclusiva de la sección eficaz y en estos dos plots que mostramos aquí podemos ver datos en los que empleamos simulaciones solo porque todavía no están públicos los resultados ahora mismo la análisis se encuentra evolucionando dentro de la colaboración y esperamos que pueda ser publicado a finales de año o principios del siguiente muchas gracias muchas gracias Víctor tenemos una última presentación titulada Assassin Atomic Ungroup Electrostatic Solvation Energies Following the Interacting Quantum Atom Approach presentada por Fernando Jiménez Grávalos Buenos días yo soy Fernando del Departamento de Química Física y Analítica del Grupo de Química Cuántica de la Universidad de Oviedo y el trabajo que voy a presentar hoy en el póster es sobre la inclusión de efectos de disolvente en el esquema de átomos cuánticos interaccionantes hace algunos años el grupo de investigación al que pertenezco desarrolló un método que permitía obtener de la energía total de un sistema poder descomponerlo en contribuciones atómicas y de grupo entonces de un cálculo de estructura electrónica al uso se obtiene una serie de propiedades globales se obtiene una función de onda del sistema se obtiene una energía global y lo que permite es este método descomponer esa energía y utilizar esas energías como descriptores de por ejemplo un cambio conformacional o a lo largo de una reacción que es lo que ocurre internamente en la molécula entonces lo que queríamos hacer en este caso era ampliar su aplicabilidad de sistemas en fase gas a sistemas solvatados que son muy importantes por ejemplo cuando se tratan sistemas de interés bioquímico que es nuestro caso y comenzamos con un modelo de disolvente que no lo trata del disolvente de manera explícita sino de manera implícita es como un continuo y utiliza un conjunto de cargas puntuales para simularlo su implementación en este esquema era bastante sencilla bastante directa con lo cual era una buena forma de comenzar a intentar incorporar estos efectos bueno no lo puedo mostrar ahora pero estaré encantado de mostrároslo en el póster las ecuaciones que utilizamos para incorporarlo y bueno lo que así a grosso modo de los resultados que obtenemos es que por ejemplo para los átomos se ven una serie de tendencias entonces en los carbonos por ejemplo de hidrocarburos bueno las energías de disolvatación en ese caso atómicas son favorables son negativas pero son pequeñitas esto cambia cuando pasamos a grupos polares aumentan bastante y mucho más cuando incluimos ya cargas no solamente en el grupo cargado sino esto afecta toda la molécula se obtiene además una correlación bastante buena entre las cargas y el valor de esa energía de disolvatación atómica luego también quisimos agruparlo quisimos ver su efecto en grupos atómicos grupos funcionales y realizamos pues una clasificación en 50 grupos como una primera aproximación y también se veían una serie de tendencias que bueno os podremos mostrar después lo que se aprecia por ejemplo es que hay grandes diferencias en un grupo cuando este es neutro en una molécula neutra y cuando la molécula es cargada que cambia completamente la distribución hay grupos que tienen la energía bastante bien concentrada en torno a un valor y otros que se obtiene en un rango muy amplio de energías esto ocurre por ejemplo con aniones como el óxido o en NH3+, bueno que es un catión ahí se obtiene una energía bastante concentrada por último quisimos también evaluar la posible aditividad de estas energías de grupo utilizando esos valores promedio de esos grupos reconstruir la energía de exorbatación de una serie de moléculas que no habíamos incluido hasta ahora y bueno esto llevó a una baja correlación una correlación bastante moderada entre esas energías que habíamos reconstruido y esas energías que habíamos obtenido del cálculo entonces bueno esto simplemente era una primera aproximación vemos que podemos incorporar esos efectos y que se puede obtener bastante información a partir de esos análisis y eso es todo muchas gracias muchas gracias con esto y si no parece nadie más que quiera exponer damos por concluida esta parte como para breves palabras pues agradecer a todos vosotros tanto el trabajo realizado como lo que yo creo es más importante en un foro como esto la capacidad que habéis mostrado para exponer vuestros resultados en el tiempo que se os ha dado y bueno pues siendo capaces de dar en temas muy diversos pues dar una visión general cuando uno va de congreso siempre se dice que la facilidad que se tiene para adaptarse a los tiempos que se asignan para una ponencia es impresionante proporcional a la edad y aquí se ha cumplido habéis sido todos bastante rigurosos en el uso del tiempo y bueno pues eso en un acto como este de este tipo pues se agradece por otra parte también comentar así a un nivel muy general pues que estáis dando una muy buena imagen de la investigación que se hace en la Universidad de Oviedo gente joven gente que están haciendo investigaciones en campos digamos punteros en investigación a día de hoy bueno pues eso es un mérito fundamentalmente vuestro pero también de la gente que está detrás de vosotros de vuestros directores de investigación de la Universidad etcétera y eso pues es algo que es muy importante y que en estos tiempos que corren pues tenemos que tenemos que cuidar tenemos la obligación de cuidar después también como ya sabréis porque estaba en la información que se os dio de estas jornadas va a haber un par de premios por cada por cada área científica esos premios han sido asignados de acuerdo con el abstract con el resumen que habéis mandado bueno no sé si alguno de estos que expusisteis no habéis enviado que no lo vais a tener seguro ha sido una tarea muy difícil por lo que comentaba antes es decir lo que antes comentaba como mérito el hecho de que la calidad en general es muy alta y es muy muy difícil en una página pues hacer una evaluación de la calidad de esos trabajos bueno pues basados en esos resúmenes y basado en lo que se comentó de la aportación es todo esto se ha decidido dar dos premios el primero de ellos al proyecto que iba por título materiales de carbono dopados con metales para la atención de mercurio en fase gas de Cristina Antuña Nieto ¿cómo hacemos para el premio? bueno lo iba a comentar al final lo comento ahora los premios que se os van a dar simplemente bueno consisten en que vais a exponer vuestro proyecto en la sesión general que hay del G9 el G9 por si acaso no sabéis es la agrupación de las nueve universidades que que están unidos con interlaciones con la comunidad autónoma ¿vale? y bueno pues eso también se os hará una certificación y se os dará pues no deja de ser un mérito más de cara a vuestra carrera investigadora pues lo que os decía el primero que comentaba antes y el siguiente pues la siguiente mención es al al proyecto titulado por Aritones Anisotropos en el Plano y con pérdidas o trabajas en un cristal natural de Van de Valls de Javier Taua Gutiérrez ¿vale? que también está por aquí ¿no? un aplauso vuelvo a repetir que es una edición muy muy difícil dada la alta calidad de todas las presentaciones pero bueno es un poco lo que hay y nada como habéis sido tan precisos en la adaptación al tiempo damos por concluida esta sesión y hasta la tenemos ahora hasta la una menos cuarto un periodo pues para que veáis los postres de vuestros compañeros hay una pausa una pausa café y nada más y luego ya seguiremos con otra con otra de las sesiones gracias 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 por ver el video.